Saludos compañeros, estamos otra vez con el curso de estática, esta vez la sesión 9, práctica, parte 2, correspondiente al tema de armaduras. Vamos a resolver el siguiente problema. Determine la fuerza desarrollada en los elementos FE, EB y BC de la armadura e indique si estos elementos están en tensión o comprensión. Tenemos nuestra armadura y vamos a analizar si los elementos FE, BE y BC están en tensión o comprensión. Entonces vamos a desarrollar este problema. Acá vamos a tener nuestra armadura y lo vamos a desarrollar mediante el método de las secciones. Entonces, el método de las secciones va a significar que vamos a realizar un corte mayormente, preferiblemente, mejor dicho, donde se van a involucrar las fuerzas que queremos hallar, estos elementos estructurales que queremos hallar. Nosotros vamos a hallar estos elementos, ¿no? ¿Qué es lo que nos piden, no? Nos piden este, que está acá. Este, FE, nos piden BE y BC. Así que vamos a realizar un corte. Vamos a realizar un corte y lo vamos a separar en dos secciones. Entonces, vamos a realizar este corte. Vamos a realizarlo de esta manera. Vamos primero a modificar esta parte para comenzar. Entonces, más o menos el corte va a ser por esta parte. ¿Por qué? Va a involucrar a estas áreas, ¿verdad? A estas áreas que están acá. Ya. Ahí va a ser el corte. Ahí está como se puede apreciar. Entonces, vamos a poner, primero vamos a darle continuidad a estos cortes que hemos hecho. ¿Cómo podemos decir esto? De esta manera, ¿verdad? Va a estar por acá, va a estar por acá, va a estar por acá. Y luego esto, ¿no? Va a estar por acá, por acá, por acá, por acá. Igualmente acá, ¿no? De este modo, ¿verdad? A ver, este punto que hemos hecho de esta manera, que está acá. Va a ser el puntito que está acá, ¿verdad? El punto B. Entonces, lo vamos a poner acá, el punto B. El punto B. Y este punto que está acá, va a ser el punto que está acá. Entonces, este sería el punto E. Entonces, si es el punto E, esto sería el punto... ¿Qué sería? Esto sería el punto C, ¿verdad? Y esto sería el punto F. Entonces, cuando hacemos el corte, va a estar esas líneas continuas ahí, ¿no? Porque es la guía del corte que hemos hecho. Entonces, si vamos a borrar esto, ya para hacer, por decirlo así, un trazo ya definitivo, ¿no? Vamos a borrar todo esto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar esto. Entonces, lo vamos a hacer de esta manera. Ya, listo. Acá hay dos partes. Que está... Que después de haber hecho el corte, nos va a dar dos partes, dos secciones. Primero, lo que vamos a hacer va a ser hallar tanto los apoyos, ¿no? Nos falta hallar las fuerzas externas primero. Entonces, vamos a hallar los apoyos. Acá tenemos un apoyo móvil. Mejor dicho, un apoyo fijo y un apoyo móvil. Entonces, vamos a hacer el apoyo fijo, ¿no? El apoyo fijo va a tener una reacción hacia arriba. O sea, va a tener un A-Y. Y va a tener una reacción horizontal, ¿no? Sería un A-X. Y el apoyo móvil va a tener una reacción hacia arriba o más, ¿no? Un D-Y. Le vamos a poner convencionalmente esta orientación, ¿no? Un D-Y. Entonces, vemos que de manera externa no va a haber una fuerza horizontal, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Que la sumatoria de fuerzas en X es igual a cero, ¿no? Entonces, como a simple vista no se puede... Mejor dicho, se puede analizar. Entonces, decimos que A-X es igual a cero, ¿no? Porque la única fuerza horizontal presente, ¿no? Entonces, no va a haber A-Y. ¿Vale? No va a haber A-Y. Entonces, solo vamos a analizar, ¿qué cosa? Vamos a analizar A-Y. Mejor dicho, A-X no va a haber, ¿no? Vamos a analizar A-Y nomás. Vamos a analizar A-Y nomás. Entonces, hacemos de la siguiente manera. Vamos a hacer momentos. Vamos a aplicar momentos. Momentos en A vamos a aplicar. Entonces, vamos a ponerlo de esta manera. La sumatoria de momentos en A tiene que ser igual a cero. ¿Por qué hacemos momentos de esta manera? Para poder hallar las reacciones que está acá, no? Esta reacción que está acá, la de Y. Entonces, hacemos lo siguiente. Siempre nuestra convención tiene que ser de esta manera. En sentido antihorario, positivo, ¿ya? Para poder hallar los momentos. Entonces, tenemos lo siguiente. Este B va a girar de esta manera, ¿no? Para allá. Lo va a hacer girar, digamos, a este punto. Entonces, va a ser negativo porque está en sentido horario, ¿verdad? Entonces, sería lo siguiente. Sería menos 11 por la distancia, ¿no? ¿Cuánto es la distancia? Dos. Más ese 22 kilonewton. También va a jalar, ¿no? En sentido, ¿en sentido qué? Horario, ¿verdad? Horario. Entonces, sería menos 22. Menos 22. Multiplicado por la posición, la distancia, ¿no? De A hasta C. Sería 2 más 1.5. Sería 3.5, ¿verdad? 3.5. Y finalmente, ese DY, que lo que haremos ayer, va a estar así, hacia arriba, ¿verdad? En sentido, va a girar en sentido antihorario. Entonces, sería positivo. Entonces, le sumamos más DY. ¿Y cuánto es la distancia? Desde DY hasta el punto A. Sería 2 más 1.5, 3.5. 3.5 más 2, 5.5, ¿no? 5.5. Y todo esto es igual a cero. Y efectuando eso en la calculadora, tenemos que DY va a ser igual a 18 kilonewton. 18 kilonewton. ¿Ya? Entonces, ya tenemos el valor de DY. Ahora bien. Esto ya borramos y nos vamos a quedar con la respuesta. Acá ya hemos hallado la fuerza externa que queremos, ¿no? Entonces, ya sabemos cuánto es el valor de DY. Ahora, nosotros podemos hallar también a Y. Con la sumatoria, la ley de equilibrio, ¿no? La sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. Pero ahora, acá viene la siguiente observación. Nosotros podemos trabajar, podemos trabajar, podemos trabajar con la sesión que está acá. O con la sesión que está acá. Acá hay un apoyo fijo y acá hay un apoyo móvil, ¿no? Para esa oportunidad vamos a trabajar con la sección que está acá. Nosotros podemos trabajar también con la otra, pero por esa oportunidad vamos a trabajar con esta sección. No hay ningún inconveniente. Ya. Entonces, nosotros ya sabemos cuánto vale DY, ¿no? 18 kilonewtons. Entonces, esta sección, por decirlo así, lo vamos a obviar, ¿no? Ese es el método de secciones, ¿no? Tratar de trabajar con una sección nomás para poder sacar todo lo que nos piden. Y entonces lo ponemos de esta manera acá. El otro, mejor no lo vamos a borrar para tener un punto de... Una comparación o algo de referentes, ¿no? Mejor lo vamos a dejar ahí nomás. Ya, entonces vamos a trabajar con esta parte que está acá. Ya, entonces, acá tenemos un apoyo móvil. ¿Cuánto vale la reacción? Que solo tiene una reacción, ¿no? 18 kilonewtons. Entonces lo vamos a poner acá, con color negro. 18 kilonewtons, ¿no? Muy bien. 18 kilonewtons. 18 kilonewtons. Ahora, como sabemos, acá hemos hecho el corte, ¿no? Que está acá. Ese es el corte, ¿no? Que hemos hecho, ¿no? O sea, el corte que está acá. Entonces, internamente va a haber unas fuerzas internas. Internamente va a haber unas fuerzas internas. Nosotros vamos a poner convencionalmente, vamos a poner que de la fuerza BC, o sea, por ejemplo, vamos a poner que sea de esta manera, ¿no? Que esté para allá, convencionalmente. Ahora, acá viene ese grafiquito que hice inicialmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, viene acá la fuerza que está acá. Viene por acá, por acá, ¿no? Esa es la guía, ¿no? Que les mencioné al comienzo. Más o menos por acá. Y luego va a subir acá. Estamos trabajando en función de la guía. Por eso es la línea punteada. Siempre es importante, cuando hacemos en corte, hacer las líneas punteadas, ¿no? Porque es nuestra forma, por decirlo así. Entonces, acá va a ser el punto B, ¿no? Que viene a ser este que está acá, el punto B. Entonces, nosotros vamos a poner convencionalmente tres fuerzas, ¿no? En la orientación. Por ejemplo, que vaya de C a B, ¿ya? Que vaya de C, o sea, que vaya para allá. Que vaya para allá. Que vaya para allá, ¿no? Listo. Que salga, ¿no? Que salga la fuerza. Entonces, de B ponemos que va hacia adentro. Obviamente que eso, si sale negativo, tenemos que cambiar la orientación. Entonces, acá sería un F, B, C, ¿no? La fuerza B, C. Y arriba, ¿qué sería? Un F, un F, B, E. Un F, B. Un F, B. Ahí se puede apreciar un poquito. Ahí está. Un F, B. Y acá, convencionalmente, también le vamos a poner que esté una fuerza acá. Acá sería una fuerza F, ¿no? F que está acá, una fuerza F. Recordemos también que acá, en este puntito, sería el F, ¿no? El F que está acá. Ahí hemos hecho el corte. ¿Por qué? Porque estamos analizando esta sección de esta armadura. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Acá tenemos que hacer los principios iguales, las leyes del equilibrio, ¿no? Las condiciones de equilibrio. Si nosotros hacemos, por decirlo así, momentos en E, se nos va a eliminar esta fuerza, esta fuerza de acá, y vamos a tener solo esta fuerza, ¿verdad? Esta fuerza que está acá. Esta fuerza que está acá. Entonces, sería una ayuda, ¿no? Para poder hallar la fuerza BC. Entonces, primero vamos a comenzar haciendo eso. Entonces, tenemos lo siguiente. Vamos a hacer acá, vamos a hallar acá momentos. Entonces, vamos a poner de esa manera. Eso lo jalamos para acá, y vamos a hacer lo siguiente. Donde está, vamos a hacer con color azul. Entonces, vamos a poner acá. La sumatoria, estoy trabajando esta parte, la sumatoria de momentos en el punto E, tiene que ser igual a cero, ¿no? La sumatoria de momentos en E, tiene que ser igual a cero. Entonces, solo vamos a trabajar de la siguiente manera. Esta fuerza se elimina, ¿no? Esta fuerza también se elimina, que está acá. Y esta fuerza que está acá, que de la de 22, también se elimina, ¿verdad? Entonces, solo nos quedarían dos fuerzas, ¿no? La fuerza que está acá, y esta fuerza que está acá. Entonces, vamos a comenzar. Esta fuerza, esta fuerza FBC, va a hacerlo rotar ese punto en sentido horario, ¿no? Entonces, sería negativo, ¿no? Sería menos FBC por la distancia. ¿Cuál es la distancia de CAE? Acá nos vamos en el general. De CAE es dos metros, ¿no? Por dos metros acá, multiplicado por dos metros, ¿verdad? Ahora el otro. Recordemos que eso también está eliminado, esa fuerza, ¿no? Porque está en la misma línea de acción. 18 kilonewton va a estar en sentido antihorario. Entonces, sería positivo, ¿verdad? Sería 18. ¿Y cuánto sería la distancia? Sería desde esta parte que está acá, ¿no? Todo eso que está acá, ¿no? ¿Y cuánto vale esto? Vamos al gráfico general. De AD. Sería dos, ¿verdad? Dos. Entonces, esto es igual a cero. Entonces, despejando, decimos que mi FBC es igual a qué? A 18 18 kilonewton, ¿verdad? 18 kilonewton. Listo. Entonces, ya hemos hallado eso. Lo que nos piden, ¿no? El primer elemento estructural, la primera barrita. Entonces, vale 18 kilonewton. Entonces, ya tenemos el valor, ¿no? Entonces, ya eso podemos eliminar porque ya sabemos de dónde sale. Ahora, viene lo siguiente. Esto lo vamos a poner acá, abajito. Vamos a ponerlo acá, abajito. La fuerza BC, ¿no? La fuerza BC está saliendo, ¿verdad? Está saliendo. Está en el sentido de esta manera, ¿no? La fuerza BC, desde el punto C, está saliendo, ¿verdad? Entonces, sería tensión, ¿verdad? Tensión. Entonces, vamos a poner que está en tensión esto. En tensión. T, tensión. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora vamos a hacer momentos con respecto al punto C. ¿Para que se elimine qué cosa? Para que se me elimine, primero, se puede eliminar, por ejemplo, la fuerza BC, se puede eliminar esta carga de 22 kilonewton, ¿no? Pero tendríamos un inconveniente, porque tendríamos que trabajar con dos incógnitas, que está acá, ¿no? Y nosotros siempre queremos trabajar con menos incógnitas, o sea, que sea más sencillo de poder trabajar. Entonces, otro punto, ¿dónde sería para poder aplicar momentos? Vamos a aplicar momentos sería en este punto, ¿verdad? En este punto de acá. ¿Y por qué en este punto? Se nos iría la fuerza B, y se nos iría la fuerza BC, ¿ves? Entonces, es un poco más factible trabajar con esto. Entonces, hacemos lo siguiente. Vamos a hacer acá, como en el anterior, la sumatoria de momentos en ese punto, ¿no? Por eso es importante hacer las líneas punteadas. Sumatoria de momentos en el punto B. Entonces, se me va fuerza BC, se me va fuerza BE. Y solo voy a tener que hallar la fuerza FE, voy a tener esta carga, y la carga que está acá. Entonces, vamos a comenzar a resolver esta parte. Entonces, vamos a hacer de la siguiente manera. Primero vamos a comenzar con la fuerza FE. Entonces, vamos a poner acá. Vamos a hacerlo con anaranjado, como estamos haciendo. Entonces, la fuerza FE va a hacer girar de manera, en sentido, ¿qué? Antiorario, ¿verdad? O horario. O horario, ¿no? Porque está yendo para acá. Claro, porque está yendo para allá. Entonces, sería negativo, ¿no? Entonces, la distancia de BA a F sería 2 también, ¿no? Se me va muy bien, sería 2. Listo. ¿Qué más? Recordamos que la fuerza BE y la fuerza BC se eliminan, ¿no? Entonces, ese sería este 22 que está acá. Este 22 va a hacerlo girar en sentido horario también, entonces sería negativo. Lo ponemos acá, menos 22. ¿Cuánto vale BC? BC vale 1.5, ¿no? Según el gráfico general que está acá, ¿no? El gráfico general. Sería 1.5 metros. Listo. Y ese 18 lo va a hacer girar en sentido antihorario, entonces sería positivo, ¿verdad? Entonces sería más 18 la suma, ¿no? ¿Cuánto sería la suma? De D hasta B, de D hasta B sería 1.5 más 2, en el general sería 3.5, ¿verdad? 3.5. Listo. Todo esto va a ser igual a 0. Todo esto va a ser igual a 0, igual a 0. Entonces, metemos en la calculadora y nos va a salir lo siguiente. Que la fuerza FE va a ser igual a 15 newton. La fuerza FE va a ser igual a 15 newton, ¿no? 15 kilonewton. Listo. Entonces vamos a borrar esto, porque ya sabemos dónde viene, ¿no? Borramos esto y borramos esto que está acá. Entonces decimos que la fuerza acá, esa es la segunda fuerza que me piden, ¿no? La fuerza FE. La fuerza FE es igual a 15 kilonewton. Ahora vamos a ver si está en comprensión o está en tensión, ¿no? Comprensión o tensión. A ver. La fuerza FE está entrando, ¿verdad? Entonces sería comprensión. Listo. Es comprensión. Finalmente nos faltaría una única fuerza, ¿no? Bueno, vamos a analizar su elemento, ¿no? Sería, ¿qué cosa? La fuerza FE, ¿verdad? Que está acá. Ahora, ¿qué podemos hacer de esta manera? Podemos aplicar momentos, podemos aplicar sumatoria de fuerzas. Pero tenemos que aplicar sumatoria de fuerzas de manera coherente, ¿no? Entonces, una manera que, como se puede observar aquí, como tiene forma, sería una sumatoria de fuerzas en Y, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero, ¿no? Pero, esta fuerza es inclinada. Entonces, tenemos que descomponer esa fuerza. Entonces, vamos a descomponerlo. Tenemos que tener un ángulo notable. Si nos vamos, por decirlo así, de esta manera, que está por acá, va a formar acá un triángulo notable, ¿no? Como podemos apreciar acá, de 1,5 y 2, ¿verdad? 1,5, 1,5 y 2. Entonces, esta forma tiene de que a 2 se le va a poner, ¿se le va a poner qué ángulo? Tiene una forma, un triángulo conocido, ¿no? De 53, y a 1,5 se le va a poner 37, ¿verdad? 37, ¿no? O sea, 3K, 4K y 5K, ¿no? Listo. Entonces, vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a descomponer esa fuerza FE. Y solo vamos a trabajar con la componente en Y. Entonces, vamos a tener la fuerza FBE, porque esa es también la que queremos hallar, ¿no? Esa es la última que queremos hallar. Y va a estar con componentes uno hacia arriba, y otro para allá, ¿verdad? Listo. Uno en Y y uno en X. ¿Esto cuál sería? Esto sería el famoso... Acá mi ángulo de... ¿De qué es? De 53, ¿verdad? 53. Entonces, si yo quiero hallar esto, el tema de vectores, ¿no? Uno de los primeros temas que hemos visto. ¿Qué sería? Sería mi fuerza B, mi fuerza B, multiplicado por el seno de 53. ¿Y el seno de 53 es el que es igual? Seno de 53 es el que es igual, ¿no? Un triángulo conocido. 153 sería multiplicado por cuatro quintos, ¿verdad? Cuatro quintos, ¿no? Listo. Entonces, está multiplicado por cuatro quintos. Entonces, vamos a desarrollar de esa manera, ¿no? Todavía está descompuesto de mi ángulo. Entonces, vamos a hacerlo con color verde como... Para diferenciar, vamos a hacerlo de la siguiente manera, ¿no? Tenemos acá, a ver. Primero. Esto va hacia arriba, ¿no? Entonces, vamos a poner acá, de esta manera acá. Sería 18, que está positivo. ¿Qué más? 18. ¿Cuál es el siguiente? ¿Cuál es el siguiente? 18. Este, ¿no? Menos 22, ¿no? Que va abajo. Menos 22. Y el otro que va arriba, ¿no? Que viene a ser este que está, este que está acá. ¿Verdad? Entonces, vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, la fuerza B, E, multiplicado por cuatro quintos, ¿verdad? Multiplicado por cuatro quintos. Multiplicado por cuatro quintos va a ser igual a cero, ¿no? Esa es la condición de equilibrio. Entonces, poniendo eso en la calculadora, me va a salir lo siguiente. Que la fuerza B, E, va a ser igual a qué? Va a ser igual a cinco kilonewton, ¿no? Cinco kilonewton. Listo. Cinco kilonewton. Entonces, ya tenemos la tercera fuerza que nos piden, ¿no? Entonces, ya sabemos, ¿no? Cómo están esas condiciones y esas barras, ¿no? Entonces, ponemos la fuerza B, E. Va a ser igual a qué? A cinco kilonewton, ¿verdad? Cinco. Cinco kilonewton. Listo. Está entrando, ¿verdad? La barra. Todo sería comprensión. Listo. Comprensión. Entonces, ya tenemos el resultado de este problema. Ya tenemos el resultado. Entonces, haciendo una recapitulación, un resumen, mejor dicho. Recapitulación de todo esto, ¿no? Un resumen. Método de secciones, hacemos un corte. Método de secciones, hacemos un corte. ¿Dónde van a intervenir estas fuerzas? ¿Verdad? Estas barras, mejor dicho. Y siempre donde involucran las barras, tenemos que hacer el corte. Luego, hacemos lo siguiente. Vamos a tener dos secciones. Una sección A y una sección B. Podemos trabajar con la sección A o podemos trabajar con la sección B. En este caso, yo he cogido la sección B para trabajar. Listo. Luego, ¿qué hacemos? Vamos a hacer momentos, ¿no? O condiciones de equilibrio, de acuerdo a como me sea más apreciable, más para analizar, ¿no? Más sencillo para analizar. Porque nosotros primero queremos hallar las fuerzas externas, ¿no? En este caso sería de Y es igual a 18 kilonewtons. Nos hemos hallado por momentos. Y luego con esto hacemos las líneas punteadas. No se vayan a olvidar de hacer esto. Para la forma, ¿no? Y acá aplicamos las mismas condiciones, ¿no? De equilibrio, momentos y la sumatoria de fuerzas, ¿no? Y listo. Y ya tenemos nuestros tres resultados, ¿no? La barra BC va a estar en... La fuerza que se va a aplicar interna va a ser de 18 kilonewtons y va a estar esa barra en tensión. La fuerza F va a ser de 15 kilonewtons y va a estar en compresión. Y la fuerza BE va a valer 5 kilonewtons y va a estar en compresión. Entonces, este es el solucionario a esa pregunta. Espero que les haya ayudado y nos vemos en un próximo video para más problemas. Gracias. 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 Gracias.